¡Muy buenos días! ¡Medios días! ¡Feliz domingo! Hoy me ha tocado tarea, me ha tocado hasta tirar la basura, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Woody Allen tiene una frase que dice, no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Es algo que yo tengo muy presente, pero no porque lo diga Woody Allen, sino porque yo soy así, es decir, yo no estoy aquí para adolarle la píldora a nadie, ni para decirle lo que quiero ir, ni para decirle que no vamos to the moon, ni para decirle que mañana vamos a estar en 100.000, sino para decir la verdad y el momento del mercado. Yo sé que no gusta y bueno, pues alguno me dice, ¿podrías tener más gente? Digo ya, pero ¿para qué? Así os atiendo mejor, estamos muy bien, estamos encantados. Y oye, que pasamos de los 10.000 ya, madre mía. Yo me quedé loco. Cuando llegué a 10.000 dije, pero qué roto. Vamos, o sea, y bueno, pues tenemos a Bitcoin ahí cayendo, vamos a ver. Digo que todo lo que puede caer, puede caer más. Sabéis que es una frase que suelo decir bastante. Y a lo mejor no más, pero si hasta dónde puede caer. Y de momento no está como debería, ¿vale? Sí que es cierto que la vela semanal, la vela diaria, una vela muy buena por encima del 50% de la mecha o del total, ¿vale? El cuerpo ocupa menos del 50%, con lo cual no deja de ser una vela positiva. Donde ha parado en semana, ahora lo vamos a ver, clavao. De momento, claro, porque no hemos cerrado la semana, no hemos cerrado el domingo. Y a mí lo que me da yuyu es que otras veces que ha habido rebotes a lo largo de todos estos años, han sido, bam, instantáneos en caídas de este tipo. Y ahora no. Y ahora no. Esa es la... Pero claro, nos ha pillado... Es que es domingo. Es domingo, madre mía. Mañana encima hasta para nosotros es festivo. O sea, aquí en España hay puente, mañana es el Día de la Constitución, el martes la mayoría de la gente, pues no... Bueno, la mayoría de la gente, una parte de la gente que se lo puede permitir no va a trabajar. Y el miércoles vuelve a ser festivo otra vez, porque es el Día de la Inmaculada. Entonces, las señoritas conchas pues estarán de felicitación. Pero bueno, en fin, liquidez, ¿vale? Es la clave en estos días. No estar ni mucho menos con todo y estar preparados para lo que puede venir. Vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita para no perderte cosas hiper-mega-chulas. Bueno, primero os recuerdo, esta tarde noche haré vídeo. A ver, estoy aquí yo moviendo. Esto haré... Estoy tocando la pantalla de la emisión en vez de la pantalla que debo. Estoy muy mayor, sé que lo que tiene. Esta noche pues se procuraré hacer una emisión... No demasiado tardía. Tampoco es que me gusta hacer las tardías, porque es que si no luego hay que empalmar la semana. Bueno, es festivo, qué narices. Entonces, podemos hacer lo que nos dé la gana en estos festivos. Este puente es para tocarse el mino. Pero bueno, ya veremos. A ver, intentaré que el solario no sea muelle. Pero es que me están aprovechando aquí hacer zafarrancho. Y madre mía, esto no puede ser. Bien, vamos a hacer... Bueno, en eso no lo... Vamos a hacer una cosa. Esta la vamos a quitar ya. Porque de momento ese canal... En un futuro puede ser tal... Pero bueno, ya lo pediremos más adelante, ¿vale? Ahora mismo no nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa ahora mismo? Esta otra nos puede hacer de resistencia. Así que esta sí la vamos a dejar. Nuestras zonas principales, ahí están. Y vemos... Vamos a ver esta línea de afuera, ¿vale? Desde este mínimo, cómo se viene hasta esta mecha, hasta este mínimo. Y el cuerpo ahora mismo está justo ahí. Bueno, está un poquito más arriba, ¿vale? Porque en realidad hay que medirlo en el cruce, ¿vale? Y el cuerpo está un poquito más arriba, ¿vale? Tiene esa pequeña diferencia. Eso está muy bien. ¿Qué debería ser para cerrar bien esta semana? Pues cerrar por encima de 53, ¿vale? Entonces sería la pera limonera. Sería hipermegalcista. Pero eso tiene que ocurrir de ahora al cierre. Es decir, desde nuestras 12 horas tiene para hacer eso. Si no lo ha hecho en todo el fin de semana, puede ser que lo haga luego. Sí, claro, ya lo hemos visto. Lo hemos visto muchas veces y no sería tampoco algo muy extraño. Pero yo no lo veo con muchas ganas, ¿vale? Luego tenemos la otra vela, pues bueno, que viene de un punto más intermedio hasta este toque. Hasta este toque en cuerpo. Y hasta este mínimo que hizo aquí. Y sería la zona ideal por encima de la que habría que cerrar. Junto con esta línea amarilla horizontal que tengo aquí, ¿vale? Esto es lo que estamos hablando de semanal. En diario, pues bueno, tendríamos que hacer una vela. Evidentemente que prácticamente ya se comiese. No toda, pero bueno, si es posible toda mejor. Abrazase esta. Y... ¿Es posible? Por supuesto que es posible. ¿Vale? Pero claro... Yo no la veo. La veo aquí un poquito cagancho, ¿vale? De momento. De momento. Esto no quiere decir que la vela de hoy no se quede así y mañana hiciese así. ¡Bum! De repente. O sea, tampoco sería la primera vez. Pero. Pero. ¿Qué pasa con estas cosas? Que si no son rápidas, si no son dinámicas. Lo que pasa es que tiramos a rellenar la mecha. No sé si la mecha completa. No sé si los 45 harán de soporte. No sé si la media de 200. No tengo ni pa' joler idea. Hará de soporte. Son zonas de confluencias. Con lo cual son zonas por lo menos en las que deberíamos de frenar. Y si cayésemos empezar. Es decir, hacer esto. ¿Vale? Pero. Esto es en caso de caída. Pero hasta que no veamos entre hoy y mañana. Por eso digo es pronto. Pero sobre todo el cierre de hoy es primordial. Que sea por encima de esta línea. Para arriba. Cuanto más arriba mucho mejor. Si no vemos eso. Difícilmente vamos a poder ver el lunes algo más fuerte. Porque las bolsas no están como están. El mercado está como está. El dinero es miedoso. Es muy miedoso. ¿Vale? Entonces. ¿Qué ha pasado en otras veces en situaciones similares? A ver. Estas caídas son buenas porque han limpiado muchísimo el mercado. ¿Vale? Incluso alguno nos ha limpiado. A algún punto. A alguna entrada que teníamos nos la han limpiado. Bueno. Pues ¿qué le vamos a hacer? Una vez se gana. Y otras se pierde. Ya está. Esto es tan sencillo como eso. Aquí se limpió el mercado un montón. Y bueno. Pues luego hicimos nuestra acumulación. Y el resultado de esa acumulación fue un boom. ¿Vale? Ahora se ha limpiado el mercado. Si vamos a hacer un movimiento similar. Vamos a eternizarnos en la zona. Pues ¿qué le vamos a hacer? Esto del mercado es así. Pero aquí se ganó mucho dinero. ¿Recordáis? ¿Verdad? Aquí al final hubo mucha gente que perdió mucho dinero. Evidentemente. Pero al final en todo este tramo se ganó mucho dinero y se mejoraron las posiciones. ¿Para qué sirvió esto? Para cagar a toda esta gente que había entrado aquí. Que muchos de vosotros habéis entrado en toda esta zona. ¿Vale? Entre febrero y mayo. ¿Vale? Y mucha gente. Vosotros pues que estáis aquí aguantasteis. ¿Vale? Y habéis podido recuperar. Y muchas. Pero muchísima gente vendió. Incluso vendió aquí abajo. Porque algún listillo por ahí le decía. Vende, vende. Que como va a bajar más. Que ya luego lo vas a recuperar. O sea. De peón camionero. ¿No? Bueno. ¿Ahora qué ha pasado? Pues que toda la gente que hay aquí. Han dicho. Os vais a cagar. ¿Vale? Y le han hecho la caída. La gente. Esto es una venta de pánico. ¿Vale? Es una venta de pánico. Y esta mecha. Es una recogida de listos. Ni más. Ni menos. ¿Vale? Eso es lo que hay. ¿Vale? Ahora. Vámonos. A cuatro horas. ¿Vale? Para ir viendo poco a poco el mercado. De momento. Bueno. Pues parece que quiere impulsarse. Hacia arriba. Quiere seguir. Pero todavía no ha conseguido. Es cada vez que acaba de empezar la vela de cuatro horas. Y se tira para arriba. Pues como ha pasado en las demás. Y al final. Para abajo. Incluso con mecha. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Vamos a ver qué hace esta. A ver si esta es capaz de empezar. A medida que va llegando la hora de apertura. Que quieran cerrar ese pedazo de gap. Que tenemos aquí. Vamos a verlo. Además hay que ver los gaps en cuatro horas. Fijaros. 53.675. Es decir. Donde hemos dicho que deberíamos de cerrar el día. Esto quiere decir que si cerramos ahí. Esto no va a seguir bajando. Y nos va a afectar. Y vamos a bajar. No. ¿Vale? Evidentemente. Lo único que quiere decir es que sería súper positivo. Sería muchísimo mejor. Sería algo dentro de lo malo. ¿Vale? Dentro de lo malo. Porque esto es una situación mala de mercado. O sea. No es una situación buena de mercado. Es una situación muy mala. Pero. Se puede convertir en una situación muy buena. Si se da eso. ¿Vale? 53.675. 53.000. ¿Vale? Y nosotros. Ahora mismo. Estamos aquí abajo. En 49.000. Quiretos. Más o menos. ¿Vale? Estamos aquí. O sea. Fijaros el pedazo de gap. Que hay. ¿Vale? Del cierre. El gap se mide del cierre. La mecha no me vale. ¿Vale? Se mide del cierre a la apertura. Vamos a ver. Si en este tramo del día. Es capaz de empezar a subir. A subir. Y oye. Sí. Pues mira. Si no cerrado. Pues. Beneficios. Evidentemente. Todos. O todos. No. Yo. Yo personalmente. Estoy jugando un poquito. Con un poquito. A ese. A ese movimiento. Pero claro. No quiere decir que se vaya a dar. Bien. Volvemos aquí a Bitcoin. De momento. De momento. Y lo vemos ya más en una hora. Veis que aquí no ha habido demasiada fuerza. Y el volumen ha ido bajando poco a poco. Poco a poco. Cada vez menos. ¿Vale? Entonces. No es algo que tenga. Aquí no se ve fuerza ninguna de rebote. ¿Vale? A ver si coge la media de 50. Porque bueno. El Oling One. Sí que ya nos había dado incluso entrada. ¿Vale? Pero no acaba de cuajarla. No acaba de cuajarla. Mientras la media naranja no se junte más con esta. Y viene muy vertical. Viene en un ángulo de 45 grados bastante fuerte. Tendría que ser la leche. Entonces ya cerrar por encima de esto. Que el gap está más o menos aquí en la media de 100. Bueno. Pero esta media de 100. Que sería una resistencia dinámica. Además fijaros justo con esta zona. Y justo con esta zona de soporte. Es que. De resistencia actual. Nos puede hacer un tapón importante. Si es que llegamos ahí. Que yo no quiero decir ni mucho menos que vayamos a llegar ahí. Ahora. Si no tenemos esa fuerza. Pues ya sabemos lo que hay. Pues iremos a hacer. Toca otra vez de soporte. Toca otra vez de soporte. Un par de veces. Posiblemente. Y a partir de ahí ya veremos. ¿Vale? Pero. Eso es lo que yo veo. ¿Vale? Yo os transmito lo que yo veo. Entonces. ¿Por qué? Porque. Tenéis que estar preparados. Por si. Vienen oportunidades aquí abajo. Ya está. Oye. Que yo no tengo un duro. Vale. Pues si baja no te asustes. Que sepas que puede bajar. Otra vez aquí. ¿Vale? Puede venir a bajar. A cerrar la mecha. A lo mejor no toda la mecha. Pero. Por lo menos esta zona de soporte. ¿Vale? Puede ser bastante interesante. La zona de 44.200 inclusive. ¿Vale? Entre esto. Esto mínimo de aquí. Y esta que tenemos marcada. ¿Vale? Esta que tenemos marcada. Es una temporalidad mayor que viene. Ay. Ya me he perdido. Que viene de más atrás. ¿Vale? Viene de esta zona. De esta zona. Y es que estamos en cuatro horas y no estamos en diario. Entonces. Ojo. Cubrirse el culo. ¿Vale? Lo que yo digo siempre. Cubrirse el culo. Vamos a ver si conseguimos cerrar lo más cerca posible de los 52.8.8.8. 8.11.8.8. El pelotzo del 8. Y si la línea que hemos perdido. Esta. Nos hace de resistencia. Pues. Nos iremos para abajo. Visión. Ethereum. No tiene nada que ver. Ethereum es otro mundo. O sea. Ethereum es otro mundo. Vamos a ver qué pasa aquí con Bitcoin en diario. Fijaros. Bueno. Primero. El tortazo. ¿Vale? El tortazo. No tiene nada que ver. Segundo. La recuperación. Tampoco tiene nada que ver. O sea. ¿De qué vamos? ¿De qué vamos? O sea. Tremendo. Bitcoin. O sea. Perdón. Ethereum está. Está brutal. Está en 4.200. 4.240. 4.269. Ya. Muy bien. ¿Vale? Muy, muy bien. Ethereum está muy bien. ¿Qué ha pasado? Que Bitcoin se ha metido en una castaña. Y ha habido muchas altcoins que han subido. Esto no es normal. Ya sabéis que cuando Bitcoin se cae. Se caen todas. Se arrastran todas. Pero ha habido muchas de las principales. Que. Que no. Que no. Que han subido. O sea. Esto. Ha pasado muy poquitas veces en el mercado. Cada vez va ocurriendo más. Porque la dominancia del Bitcoin es menor. Y. Esas altcoins van a su rollo. Esto es muy bueno para el mercado. Muy, muy bueno. Pero además. ¿Qué está pasando? Que la dominancia de Ethereum. Fijaros. ¿Dónde está? ¡Vala! 21.86. Está. Va patiendo los máximos anteriores. ¿Vale? ¿Dónde está la de Bitcoin? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-m. El soporte. Ha venido a buscar el soporte. Ha rebotado. Vamos a ver cómo acaba. ¿Vale? ¿Vale? Pero. Ahora. Bien. ¿Cuánto tiempo puede estar aquí? Porque fijaros aquí que estuvo como un par de semanas. Hasta que empezó otra vez a subir y a pegar la tirada hacia arriba. Ojo. Ojo, ¿eh? Vamos a ver. Ahora. Un buen rebote. Ya seamos lo que hay. Como norma general. Vamos a subir en precio. ¿Vale? Vamos a subir en dominancia. Pero. Mmm. Vamos a ver si perdemos esta zona. Y la hace de resistencia. Y el mercado empieza a diluirse un poquito más. Y no dependemos tanto del Bitcoin. Le están haciendo la cama al Bitcoin. Le están haciendo la cama al Bitcoin. ¿Vale? No sé si les va a salir bien. O si no les va a salir bien. Pero que le están haciendo la cama. Eso está. Más que he cantado. Más que he cantado. Y sobre todo con Ethereum. ¿Quién tiene mucho Ethereum? Ya lo sabéis, ¿no? No. No es Vitalik Buterin. ¿Vale? No es Vitalik Buterin. ¿Vale? Son. Son. Muchos grandes bancos. ¿Vale? La propia Unión Europea tiene sus proyectos sobre Ethereum. Y. 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 Luego, claro. Tened en cuenta que tienen ahí un gran competidor. Alguien. Uno que podría ser un gran competidor. Que es Cardano. Pero. No sé qué pasa con Cardano. No. No está haciendo. Ni mucho menos. Lo que. Se espera de él. Yo tengo. Este. Aquí. 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 Este es. Este sí es. Vale. Entonces. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien por Ethereum. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver cómo evoluciona la semana. Y a ver qué tal. Nuestras acciones tokenizadas. Pues Nvidia está subiendo hoy otro pellizquito. Después de que ayer. Pues bueno. Me dejó de parar. Está en una zona en la que es un soporte. Y a partir de ahí. A ver si empieza a recuperarse. Nvidia. Yo la tengo. Y la tengo para el largo plazo. No es algo que me preocupe. Me pasa. Bueno. En realidad. En general. Las acciones tokenizadas. No las tengo para hacer un trading rápido. O tal. No. Las tengo para un tiempo. Me pasa igual que con Moderna. Que hoy está plana. Está planita. No. No ha hecho nada más allá de. De lo que. De lo que. El mercado hoy está un poquito tal. Pfizer igual está planita. BioNTech igual está planita. Y luego tenemos un poquito de Apple. Que tengo un poquito de Apple. Y tengo también un poquito de Facebook. ¿Por qué? Tengo Facebook. Pues porque si estamos con el metaverso. Pues voy a empezar. Estoy empezando a acumular Facebook. Y ir acumulando hasta esta zona que tiene aquí. Que es una. Toda esta zona de soporte. Donde posiblemente. Es muy poquito a poquito. O sea. Lo que tiene aquí. Es que puedes gastarte. 25 dólares. 30 dólares. 10 dólares. Entonces. Pero. Muy poquito a poquito. Y ya cuando caiga en esta zona. Pues ya sí. Podría a lo mejor meterle. Pues cantidad de. Yo que sé. Enormes. De 100 dólares. O algo así. Hoy por ejemplo. Tesla contra el Bitcoin. Está bajando. Está cayendo. Y. Y. AMD. Que todavía la espero. La espero. Porque creo que. Que. Es la media de 50. ¿Vale? Yo tengo la compra por encima de la media de 50. Entonces. Si la toca. Entra la compra. Y después. La siguiente está aquí abajo. Toda esta zona son compras. Pequeñitas. Y luego. Si hay que meter aquí abajo. 100. Se meten 100 dólares. Somos pobres. Lo que vamos a hacer. Pues tenemos a Facebook aquí. Pues haciendo de las suyas. Un poquitito. A ver si. A ver si termina. De hacer. De hacer. Fondo. ¿Vale? Pues. Pues bueno. Porque estaría bastante bien. Tenemos a Moderna. Subiendo un 12% contra el Bitcoin. Pfizer un 13% contra el Bitcoin. PayPal. Un 10% contra el Bitcoin. Y. Zoom. Un 29% contra el Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin se ha metido una castaña importante. Y. Oye. Pues ahí está. Amazon. Un 20% contra el Bitcoin. Apple. 17% contra el Bitcoin. Alibaba. Parece que quiere parar. Pero es que se está metiendo una castaña importante. El señor Ma. Ha ido muy bien. Pero la crisis la está pagando. Y claro. Teniendo en cuenta que. Diversificar está muy bien. Pero la ha diversificado. A. A muchos bienes. Que están ahora hundiéndose. Y bueno. Pues pasa lo que pasa. De todas formas. Creo que de la zona que está. Volver a hacer un rebote. A este mínimo. Quizás. Este punto de rebote. Y debemos en 138. Cosa que no está nada mal. ¿Vale? Lo digo por si. Alguien quiere hacer alguna aventurilla. Con 10 pavetes. ¿Vale? Pues un 23%. Pues 10 pavetes. Pues ganar 2 pavos después de las comisiones. Pues muy bien. 20%. Da igual que sea de 10. O que sea de 20. A la siguiente ya en vez de 10. Tienes para entrar con 12. O para hacer 2 entradas de 6. ¿Entiendes? Así es como. Puedes ir haciendo crecer. Tu mercadito. Bueno. Vamos a las altcoins. Mana. Mana. Bien. Después del rebote de ayer. Hoy está. Retrocediendo un poquito. Totalmente normal. Porque el esfuerzo de compras que hubo aquí. Pues aquí hay mucha gente. Que ha ganado mucha pasta. Y está vendiendo. Pues bueno. Pues que venda. Bienvenido sea. Bienvenidas en esas ventas. Y ya está. Pues seguramente va a hacer aquí un poquito el tonto. En el TP2. Y volverá al TP3. Si el mercado. Si el mercado se va abajo. Pues esta media dinámica. La media de 50. Puede ser la que le haga de soporte. Y ir hacia arriba. Yo sí. Yo sí. Yo he sido de esas personas que ha vendido. ¿Vale? Porque tuve la suerte. Ya lo dije. Lo he comprado aquí abajo. Porque tenía esa compra ahí. No porque yo adivinase o pensase que fuese a bajar ahí. Ni de coña. Tenía la compra ahí. Porque pensaba que cuando tocó aquí. Iba a venirse a apoyar. Y no lo hizo. ¿Vale? Y no lo hizo. Y por eso. Pero he mantenido la compra. Y al final. ¿Qué ha pasado? Pues que me la ha hecho. O sea. Ha sido coña. No ha sido que yo haya pensado que. Vale. Yo digo las cosas como son. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Vamos a ver ganadores perdedores. Que bueno. Están así un poquito los shorts de Bitcoin. Siguen bajando. Esto está bien. Pero bueno. Poca leche. Vamos en la parte más negativa. Tenemos a Omi. Tenemos a Mana. Tenemos a Sand. Es normal porque han subido mogollón. Sand es otra en la que estoy muy, muy, muy detrás de ella. Creo que es algo que hay que tener sí o sí en hold. Creo que es brutal. No me extrañaría nada verla en 10 pavos en no demasiado tiempo. Y pues creo que es una pena perderse lo que tiene Sand. Entonces yo personalmente lo voy acumulando tanto, tanto. Contra el dólar como contra el Bitcoin. Y a la hora de vender pues lo que más compense es donde se vende. Normalmente lo que queremos. A ver. El objetivo. Lo digo siempre. El objetivo del trading. O del trading que hacemos con esa parte pequeña de nuestra cartera. Es aumentar lo que tenemos en hold. En ahorro. ¿Vale? Ese ahorro que vamos acumulando poquito a poquito. Como hormiguitas. ¿Vale? Entonces todo esto, todo esto que parece que es el tope, lo más que hay que hacer, no es verdad. O sea, parece que toda esta actividad que yo muestro por ejemplo en el canal, parece que es lo más importante. Y no es lo más importante. Lo más importante es con esos beneficios que narices haces. Equilibra tu cartera. Si tienes tu cartera equilibrada y vas guardando, cuando no hay y cuando vienen estas oportunidades tienes muchísima liquidez. ¿Por qué? Pues porque como norma general, personalmente yo tengo el 60% en hold, el 30% del trading y un 10% más o menos en liquidez. Siempre. Pero recuerda que el hold puede ser liquidez para un momento interesante. No hay que tocarlo, esa es una regla importante. Pero te puede salvar el culo. ¿Vale? En fin. Vale, no hay que tocarlo relativamente. Yo cuando me llega el cripto invierno, del cual hablaremos ya en su momento. Si lo toco, por supuesto. En fin. Vamos a ver si Sanz sigue bajando y nos da una oportunidad de comprar y seguir acumulando. Yo pienso que sí. Los Pinserts han bajado un perín también a 0.24. Atom. Ya estamos por debajo del 5%, que no vale la pena. En el lado positivo, pues KDA. Matic. Matic. Otra vez. Apegada a la resistencia. Está portando muy, muy bien de maravilla. Matic. Hay que mantenerlo. Hero, que ayer había bastante gente diciendo. Joder, Hero, tal, tal, tal. Mira, pegando un pepinazo prácticamente del 10%. Y sigue. Y está queriendo abrazar la vela del día anterior. Con lo cual, muy bien. RMR. Recuperando. Porque, bueno, la caída de ayer también fue interesante. NAC a otro 8,9%. Idex. Idex. Vamos aquí. Bueno, aquí. Mejor. ¿Vale? Después de haber tocado el soporte. ¿Vale? Va otra vez. Va a ir a buscar la resistencia. Primero tiene que pasar estas medias. Y luego ir a buscar la resistencia. ¿Qué tiene que bajar otra vez? Aquí, pues igual. Volvemos a comparar y para arriba. ¿Por qué? Pues porque, jodo, es que cualquier movimiento es un 25%. Es una barbaridad. Un pequeño movimiento. ¿Vale? Entonces, tenerlo muy presente. Cuidado, eh. Cuidado con esto porque es muy potente. Waves, que sabéis que me gusta mucho. Pues ahí está. Después de haber hecho pinchito. Pues a recuperar sus zonas. Primero esta primera zona anterior que teníamos de compra. Que, bueno, la cumplió. Pero ha pasado lo que ha pasado. Bueno, pues a recuperarse. Y, ahora, esta línea de tendencia que tenemos aquí anterior, pues nos hará de resistencia. A ver si la pasamos. Basic Attention Token, que lleva unos días muy, muy buenos. Ahora ha caído. ¿Vale? Después de todo este subido que tiene para ser BAT, es brutal. O sea, que BAT se venga a 1.95. Esto es tremendo. O sea, ahora, pues bueno, ha caído. Ahora le va a tocar empezar a recuperarse. ¿Dónde está? En una zona de soporte. Toda esta zona que hizo aquí, de acumulación. ¿Vale? Esta bandera. ¿Vale? Es una zona de soporte. Con lo cual, perfecto. A partir de aquí puede empezar a subir de maravilla. Tenemos Farm también. Bueno, ahí sigue con su caída. Que, bueno, parecía que iba a ser la hostia. Pero bueno, se ha venido al mínimo histórico. Desde aquí puede rebotar muy fuerte. Cuidado. Ojo al dato con estas cosas. Porque las que caen normalmente a su mínimo histórico, luego pega unos rebotes súper fuertes. Y bueno, ya tenemos todo por debajo de lo que es el... El 5%. Pues Laila Live y Crits. Ahí subiendo un pelín. Nada, poquita cosita. Lo seguimos acumulando. Ya que son gratis. Shiba 3%. Ethereum contra el dólar un 3%. Block otro 3%. Entonces, bueno, está la cosa interesante. Pero está la cosa interesante siempre y cuando pase lo que tiene que pasar. Bueno, vamos a la parte de los pares contra Bitcoin. Así de una forma muy rápida. Pues bueno, los que ya hemos visto. Sun, Mana, los principales. Metaversos se están corrigiendo un poquito porque es lógico. Es que llevan una escalada que no es ni medio normal. Es que este último arranque que hizo aquí estamos hablando de un 1.100, 1.200%. O sea, es que claro, entonces está bajando. Dios mío. Pues claro, a ver qué quieres. Si es que desde el mínimo que hizo aquí en enero, ¿vale? En este año, este año, ha estado subiendo un 14.358%. ¿Qué narices quieres? ¿Vale? Entonces, bueno, pues es totalmente normal. Yo tengo aquí una zona de soporte que si no, en toda baja 6 metería hasta el peso. Mis perritos, lo siento mucho. Se empeñaría. No, pobrecitos. Mana, igual, ha subido una barbaridad. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Pues igual, desde este mínimo que hizo aquí en octubre hace nada, hasta el máximo que ha hecho, pues ha sido un 823%. ¿Qué queremos? Esto no sube eternamente. No es verdad. Tiene que venir. Y fijaros que ha venido. Y se ha venido justo a apoyar, ¿vale? Pan, esta mecha, con esta mecha. Se han dado un besito y automáticamente han hecho, bam, para arriba. Esta vela es hipermegalcista. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente siga tonteando aquí un poco y vuelva. Porque, pero claro, de todo este beneficio con el que está cayendo en el mercado, es normal que hayamos cogido beneficios. Es que es lógico. Es que es una barbaridad. Entonces, yo, como encima la tenía en la cuenta nómina, pues ahí, mejor. Atom, igual, Atom está sufriendo un poquito, ¿vale? Pero vamos a ver que esta línea de tendencia la rompió, se ha apoyado en ella y ha empezado a tirar hacia arriba. Ahora, se ha encontrado con la media de 100, resistencia dinámica, y se ha venido al soporte dinámico, la media de 50. Si el mercado se va para abajo, bueno, pero lo más probable es que él siga. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos proyectos que están ya diciendo, paso de Bitcoin, paso de Bitcoin, y voy yo a mi bola. A no ser que haya una hecatombe mundial. Que, por otra parte, el lunes-martes vamos a estar viendo si ese hecatombe mundial, pues sigue trabajando o no, o bueno, podemos pasar un poquito de ella. De todas formas, veis que toda esta zona, resistencia, 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 soporte, pues ahora debería de ser soporte para ver si se va un poquito más arriba. Y bueno, pues ya estamos por debajo de estas zonas. Bueno, pues aquí tenemos Link, que se vino al final al soporte, y si tenéis una alerta, pues fue zona de comprita con la mechita. Tita, que ya ha conseguido recuperar con la mechita, menos mal que la tenía en mil la comprita, y me ha venido bien, pero tiene que subir, que no termina de subir, tiene un poquito negro. Eh, eh, Shushi, Shushi tiene, a ver, eh, donde se ha venido, donde se ha venido Shushi, es una zona que, a ver, vamos a marcarla, porque ahora es que, si no la tengo marcada, es como el que no, como el que no va aquí, pam, vale. Este máximo que hubo aquí, después, el primer rebote, vale, después de su salida al mercado, hizo un mínimo en su primer rebote, donde volvía a caer, donde se volvió a apoyar, luego en esta zona otra vez, ahí es donde ha venido a tocar. Eso quiere decir que ahí, en esta zona hay bastantes compras. Vamos a ver si desde aquí es capaz de empezar a recuperarse, pero tiene una primera tostadita, aquí que pasar, veis que aquí se paró, y fue justo en este cierre de aquí, vale, la zona de 14.05, entonces la zona de 14.05 le va a hacer de resistencia la vuelta. Tiene bastante buena pinta, porque se ha venido a una zona de sobreventa brutal, puede ser que baje más, nunca ha estado en una sobreventa tan grande, nunca había perdido más o menos esta zona que vemos aquí, de los 40, vale, aquí la ha perdido temporalmente, se fue hacia arriba, y bueno, pues al final ha venido aquí. Shushi es un ecosistema muy potente, entonces yo creo que, pues ahora tonteará, posiblemente vuelva a tocar esta zona, incluso pueda tener alguna mechita por debajo, es zona de compra clarísima para tirar. Bet, Bet, que muchos lo tenéis, pues hizo ayer una pedazo de mecha brutal, pero veis que cerró por encima de la línea de tendencia que tenía anteriormente. Entonces, pues bueno, vamos a ver, a ver, porque esta línea de tendencia tiene... Aquí, vale, entonces no, pues cerró por debajo, cabroncete. Ahí, ahí, ese es su sitio. Pico, 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 pala, me apoyo, pierdo, ahora la tiene que recuperar y volver a la carga. Media de 50 es la clave, vamos a ver qué nos dice lo Ling One para Bet, porque yo sé que muchos lo tenéis. Bueno, está muy negra, de momento está muy negra. Vamos a verlo en cuatro horas. Hay que esperar a ver qué pasa Bitcoin, pero no está bonita, no, no, no. Tenemos estos mínimos y puede que se venga a la zona de 179, 180, Satoshi, a reposar y a partir de ahí ya veremos, pero no, no, no está bonito. Contra el Bitcoin estamos hablando, ¿vale? Todo esto es contra Bitcoin, que muchas veces decís, ¡Ay, ha dicho que no, que no está bien! El puto kake tampoco está bien, se está yendo, se está hundiendo. ¡Madre mía! Entonces yo creo que al final se va a venir a esta zona y vamos a flipar. Porque claro, es una zona de compra espectacular contra el Bitcoin. Pero, 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 todo esto no va a leer de nada si, bueno, pues aquí, pues ponemos la mierda ahí de vela que está haciendo de diario. Si esto no se menea, pues no vamos a ningún lado. Entonces yo, si me preguntáis, ¿qué no? ¿Tú qué narices haces? Pues yo ahora mismo estoy en trading, ¿vale? En trading, estoy fuera, fuera, esperando a ver si cae y ya está, ya está. Hold, mantener posiciones y aumentarlas. O sea, estamos en zona de compra para hold, ya está, no hay más. Y si vuelve a caer, pues otra oportunidad de compra de hold, ya está. Pero para eso, ¿qué hay que tener? Paciencia, esperar, esperar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vamos a, vamos a lo que sería una estrategia, ¿vale? Vamos a lo que sería una estrategia. Si yo, llega, toca y si nos viene abajo, ya tengo mis compras preparadas, ¿vale? Hablamos de trading y, si cae también, alguna comprita de hold. Vamos a suponer que tengo, pues eso, 300 dólares para trading y, pues, 100 para hold, para aumentar mis posiciones. Pues bueno, pues esas compras están ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que esto no va a caer y a subir de golpe. Esto va a caer, va a estar tonteando aquí, ¿vale? En el caso de que caiga, que luego da un rebote muy fuerte, pues nos vendrá bien porque tendremos más chicha. Ya sabéis cómo ya hago. Que cojo, compro, compro y compro. Tengo tres compras. A medida que va subiendo, vendo, vendo y vendo. Ya está. Ahora, siempre tengo una parte dentro. Es decir, ahora si me dices, ¿tienes algo dentro? Sí, de lo que metí aquí, tengo un 25%. Allí tenéis, ahí tenemos un 30 y algo por ciento, ¿vale? Entonces, vendí, evidentemente. Está pegado en el Discord. O sea, yo no me escondo de nada. Y tengo un 25%. Tengo una parte muy pequeñita. ¿Por qué? Porque si se va para arriba, esa parte, pues, que me... Que siga. Y si rompe hacia arriba este soporte y se apoya en él, entonces entraré con más. Porque me está diciendo, oye, que sí, que vuelvo a estar al cista. Entonces, bueno, hablamos de trading. Cuidado. Ahora bien, si esto resulta que vuelve a tocar aquí, esto hace de resistencia, ¿vale? Y se me viene abajo, tengo liquidez para volver a entrar. Entonces, siempre tengo liquidez. Y siempre estoy en movimientos muy, muy dinámicos. Porque al comprar de una forma escalonada, muchas veces, incluso la última compra no se hace. Y es dinerito que tú tienes ahí. Y a mí no me importa que no se haga. Ves que me da igual. Y tenéis que verlo así. No tengáis ansiedad por entrar, porque esa es la que os mata. Yo digo que el FOMO te vacía el bolsillo y el FUD te corta el pescuezo. Y esto es así. Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo se desarrolla el día. Yo no lo veo con impulso, a no ser que a última hora le dé por empezar a subir. Que puede pasar. Pasa, de hecho, pasa muchos fines de semana. Pero yo de momento no lo veo con muchas ganas. Y lo que me dice es que posiblemente podamos volver a morder el polvo. Y si podemos mejorar nuestras posiciones y sacar algo de dinerito con el trading. Porque, claro, si cae, por ejemplo, a la zona de 45 y luego rebota la zona en la que estamos. ¿Vale? Ah, va. Estoy aquí pintando tonterías. Pues aproximadamente estamos hablando de un 9, 9, 10%. Cosa que está muy, muy bien en trading como objetivo de spot. Ya no os digo, como futuro ya ni os cuento. ¿Vale? Porque sería prácticamente un 100% a 10x. Un 50% a 5x. Un 30% a 3x. Un 20% a 2x. Eso ya depende de cada uno. Yo no recomiendo a nadie, ni de coña, que haga futuros. Y mucho menos si no sabes en qué te estás metiendo. Para eso, primero, infórmate. Infórmate. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!